Hoy seguimos disfrutando por aquí por la ruta Paseo Sabor del Campo, 3 pueblos, 14 negocios, una ruta, contento de seguir disfrutando de esta gran experiencia, una ruta muy buena que comienza en la número 2, entrando por la 419 en el pueblo de Aguada y terminando en el pueblo de Rincón, allá en el mango que esperamos ya mismito llegar hasta allá, pero llegué hasta donde, hasta en las bars, dentro de la ruta y me encontró con Daisy, ¿verdad? Daisy, ¿cómo estás? Mucho gusto, Daisy, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias a Dios, oye, tremendo lugar, me gusta el sitio, un ambiente chévere, tú llegas, desde que llegué, obviamente todo el mundo me ha tratado con un cariño especial, un cariño muy bueno, se pasa de maravilla, definitivo, tenemos billar, tenemos una barra, tenemos de todo, cerveza fría, trago, todo un poco. De todo un poquito, sí, estamos abiertos de lunes a domingo, todos los días, desde las 10 de la mañana, tenemos los jueves y los domingos, tenemos karaoke, tenemos música en vivo también, a uno que otro sabadito, pero pues, la pasamos bien, porque aquí en el campo se pasa mucho mejor. Así es, oye, me gusta ese lema, me gusta ese slogan, porque en el campo se pasa mucho mejor, karaoke es jueves y domingo. Jueves y domingo, tenemos karaoke. Entonces, los sábados a veces ponemos música. Todos tenemos música en vivo, tenemos nuestra página en Facebook, que ahí nos pueden conseguir por El Asport Bar. Así que búscalo, ahora mismo, búscate ese Facebook y busca El Asport Bar y délela y siga a este gran negocio, un chinchorro muy bueno, con un ambiente espectacular, donde usted puede venir aquí, disfrutar en ambiente, en familia, disfrutar de ese billarcito que está ahí, un billar bien chévere, puede venir a disfrutar de él, aparte de que si le gustan las maquinitas como esa que está detrás de mí, también puede disfrutar de ella, y no puede faltar, Pedro. Ponchame la vista, esa vista espectacular, verá, ponchamela, de verdad, porque de aquí podemos ver prácticamente toda la costa de Rincón y yo veo por aquí que casi se ve el desecho, está un poquito brumoso, pero hasta el desecho se puede ver de aquí. Así que la vista es espectacular, el ambiente es acogedor, se pasa de maravilla, las cervezas están bien frías, jueves de karaoke, domingo de karaoke, música, ¿qué más vamos a pedir? ¿Tenemos que llegar? Claro que sí, llegarnos aquí todos los días, aquí desde tempranito, los vamos a recibir con mucho, con mucho, con mucho amor y con mucho cariño, porque como el lema dice, en el campo se pasa mucho mejor. Así que con ese slogan nos vamos, no se muevan ahí, vamos a seguir disfrutando esta ruta.